¿Qué es la inversión de Puebla? Y mejores empleos para las poblanas y para los poblanos. A nosotros nos gusta que las empresas que se fijan aquí en nuestra Puebla, aquí en particular a don Francisco López, quien es propietario, a su hijo Yaret también, que se fijen en hacer en estas inversiones y que el gobierno de la ciudad pueda dar y brindar todas las facilidades para su reapertura e inauguración de cualquier tipo de empresa. Y para nosotros este lugar, ¿quién no conoce el Royalty? ¿Quién no ha sabido del Royalty en la historia de nuestro municipio de Puebla? Por supuesto que siempre es un referente.